LK prende la cámara Joan produciendo con lo que Juan Pila Me subió la alta Ladrón y los pines están al cuartas Vamo' pa' la 4-2 con los perros que son plantas La trucha me lo mami, le llega hasta la garganta Cuando le sube la molle que a esa perrita me encanta Entro por la foto y doblando por la piña Ando con mi manada que cualquiera la herratrilla Gun, guin, yang, parece de la silla Ando al terro del cuello y tú sabes, con mi manilla Y tú no ves que Chon me está llamando Con los topos tan por ahí que los puntos se están tirando Yo tengo mi vaqueo, yo no ando adivinando Con un guito en una acropo y los mina calibrando Esa perrita me está mirando de hace rato Y no me mira mucho y se le molía ese vaso El hueso, el huesazo Yo soy un bandidazo Si no me meto pa' los mina voy pa' los brazos One, win, 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 win Cuando yo vendía droga yo volaba a Pilecín En la foria haciendo moca la molla y me tenía así Yo no soy un parigüayo de nadie, voy a coger chic El hueso, honguito record Tú supiste niño, guardo calle Mile, coloque mi record Yo ando produciendo coloque Ay, ay, guin, 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 guin El Gary Movie, la película de terror El Búfalo, Mile Record El patrón de Villaduarte Alias TT Honguito Record Vamos despegando los tableros Prototipo, el millero Le rompimos todo, honguito Y vamos a hacer un tribo Ay, Corona Da, gali